Bienvenidos a un mundo enfermo Bienvenidos a un mundo enfermo Eres agresivo para la piel Pero en este mundo enfermo real te pueden robar Bienvenidos a un mundo enfermo Bienvenidos a un mundo enfermo Puede ser que tu rap es así porque nunca te han chacaleado Combates, pica, hielos, hospitalizado, incluso balanceado Al abrir la puerta ata un cerrado Y no eres tu, es tu hermano el que quedó enterrado Di almas a asesino cuando fue derribado Doble como recordatorio, quedo flaqueado Imágenes de ti en la cámara de la tortura Llorando, gritando, es sexo oral de una puta La vida loca ve a tu hermana y la captura En el martirio Chupando vergas con labios quemados Por la pipa de vidrio Rondando callejones con dones usados En un delirio La piedra la chupo como vampiro Nada chistoso Te corto el trozo Escucho tu rap agresivo Bien baboso Es la terapia De la teoría Que la vida loca es una puta todo el día Bienvenidos a un mundo enfermo 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 Ahora rapero es otra palabra para políticamente analítica En la perdición, contaminación Desconectarse y ver toda la prisión La adicción, el exceso antes del panteón Te pierdes en la mala suerte Hasta la muerte Tu familia sufrió porque no podían quererte Quisieron defenderte Unas velas prenderte Pero no podían retener La maldición de un fuego ardiente Espíritu azteca en una bicicleta La vida loca son cadenas del rechazo De una vida que te aprieta No digas nada, cállate el hocico Quiero decir que es una trampa No puedo y luego vomito Placazo gótico alegórico Con la idea de matarnos en un drive By camaleónico La vida loca es el alma y se desarma Historias de venganza, amor, dinero, lágrimas y charma Una adicción cuando empecé a rolar Que retumbe entre el humo y la lumbre Una adicción cuando empecé a rolar A ver tus ojos a este mundo enfermo Que se hunde Una adicción cuando empecé a rolar Lágrimas, perdición, ocultaban la verdad Una adicción cuando empecé a rolar Que cuando vives duermes y cuando morías era despertar Bienvenidos a un mundo enfermo 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 Bienvenido al sistema paranormal Donde crees estar vivo Pero en el morir se encuentra el despertar Bienvenido a los ojos de tu calavera Donde los dividen con fronteras Pero mi espíritu azteca por siempre será libre Es el psicópata viviendo entre almas perdidas La represión, la contaminación de mi pueblo Es el imperio azteca levantando otra vez el vuelo Es mi gente, es México Es el brillo del sol naciente Bienvenidos a un mundo enfermo Bienvenidos a un mundo enfermo Deja tu duro, lo duro, me entume toda la cara No estrelles la puerta, súbete, baja la ventana Día de entrenamiento, cagada en mi aliento Salgo a la luz como una vieja pariendo sonriendo Y a ti yo reviento Alguien ayuda, la mano peluda Se deslizó con una pía y dice venruda Sin remordimiento, o sea no lo siento Una loca caliento y el infierno está ardiendo A la verga con la calle Esperando aquel ácido besaje Comerte la cabeza mordidas en un viaje No me menciones, ni represiones Camaleones, la teoría y no conoces Las pinches intenciones Con redacciones, con objetivos de mejorarme Sueño con asesinarlos a todos y suicidarme Simón, eres agresivo para la piel Pero en este mundo enfermo real te puedo llevar Bienvenidos a un mundo enfermo 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 Puede ser que tu rap es así porque nunca te he enchacaleado Combates, pica, hielos, hospitalizado Incluso balanceado Al abrir la puerta a tabú cerrado Y no eres tu, es tu hermano el que quedó enterrado Di almas a asesino cuando fue derribado Doble como recordatorio, quedo flaqueado Imágenes de ti en la cámara de la tortura Llorando, gritando, es sexo oral de una puta La vida loca ve a tu hermana y la captura En el martirio Chupando vergas con labios quemados Por la pipa de vidrio Rondando callejones con dones usados En un delirio La piedra la chupo como vampiro Nada chistoso, te corto el trozo Escucho tu rap agresivo bien baboso Es la terapia de la teoría Que la vida loca es una puta todo el día Bienvenidos a un mundo enfermo Bienvenidos a un mundo enfermo Ahora rapero es otra palabra para políticamente analítica En la perdición, contaminación, desconecarse y ver toda la prisión La adicción, el exceso antes del panteón Te pierdes en la mala suerte, hasta la muerte Tu familia sufrió porque no podían quererte Quisieron defenderte, unas velas prenderte Pero no podían retener la maldición de un fuego ardiente Espíritu azteca en una bicicleta La vida loca son cadenas del rechazo de una vida que te aprieta No digas nada, cállate el hocico Quiero decir que es una trampa, no puedo y luego vomito Placazo gótico alegórico con la idea de matarnos en un drive By camaleónico La vida loca es el alma y se desarma Historias de venganza, amor, dinero, lágrimas y karma Una adicción cuando empecé a rolar Que retumbe entre el humo y la lumbre Una adicción cuando empecé a rolar Abre tus ojos a este mundo enfermo que se hunde Una adicción cuando empecé a rolar Lágrimas, perdición, ocultaban la verdad Una adicción cuando empecé a rolar Que cuando vives duermes y cuando morías era despertar Bienvenidos a un mundo enfermo 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 Bienvenido al sistema paranormal Donde crees estar vivo pero en el morir se encuentra el despertar Bienvenido a los ojos de tu calavera Donde los dividen con fronteras Pero mi espíritu azteca por siempre será libre Es el psicópata viviendo entre almas perdidas La represión, la contaminación de mi pueblo Es el imperio azteca levantando otra vez el vuelo Es mi gente, es México, es el brillo del sol naciente Bienvenidos a un mundo enfermo Bienvenidos a un mundo enfermo Bienvenidos a un mundo enfermo Bienvenidos a un mundo enfermo